El cariño, el respeto que le brinda a todos y cada una de las personas que él lo conoce. Y yo lo he visto en carne propia. ¿Cuánta gente solamente dice, hay que ser humilde, hay que buscar la paz? Pero ¿dónde está? ¿Dónde demostramos? Cuando vamos a diferentes eventos, el otro quiere ser más, el otro quiere ser más grande. No, no es eso. ¡Qué linda humildad, señor Luis Alejandro Zumba! ¡Feliz cumpleaños a usted! Muchísimas gracias por la oportunidad. De adelante, éxitos a cada uno de ustedes. Que Dios le pague, muchas gracias. También, no sé si por aquí está. ¡Venga, mis amigos! ¡Venga, venga, venga! Quiero presentarle cómo está mi señor. Uno de los grandes artistas, el señor cubano. ¡No, es grande! ¡Sí, es grande! ¡Una escala ahorita si usted! Bueno, no, el señor Zumba acá me invitó a su cumpleaños y yo dije, vos para allá como quiera, porque no sé que la gente de Ecuador la tiran buena. Y realmente yo me encuentro un colectivo, supe que bonito, agradable, sabroso, dedicándole palabras muy lindas acá, compañero, que por lo que veo es un personaje serio, ¿no? En medio, ¿no? Y ahora sí, nada que tú más me llevas todavía, dedicarte a una canción bonita, lo mejor que quieras. Así que ya saben. ¡Sí! ¡Aplausos, por favor! Michael, no lees, por favor. Nosotros queremos cantar una canción. Bien, vamos a aprovechar, ya que está aquí, porque traerle al día afuera es un poquito difícil, porque la casa es pequeña. Entonces aprovechamos que hasta acá, Chris, y queremos que tú nos cantes un tema para nuestro amigo Luis. Y recuerda que estamos en el programa de Camino a la Fama, todos los domingos, estamos aquí de 5 a 10, donde usted puede promocionar su material discográfico, ya sea, pues, televisión, canciones, lo que quiera, porque aquí está nuestro amigo Luisito, quien nos hace el favor de grabar todos los domingos y subir al YouTube. Aquí ya saben, todos, y no tienen que pagar nada, solamente tienen que comer bien y beber nada más. Ya saben, entonces, los domingos la cita aquí con Luisito Zumba, de 5 a 10 de la noche, con Happy Hour, tragos a mitad de precio, los asados al aire libre. Chris, no, muy buenito, sin asado, por favor. Ok, ok, bueno, entonces voy a dejar el beat. A los argentinos, entonces, y... Bueno, acá es una onda, merenguita, que se puede bailar, pueden pararse si quieren, pueden aplaudir, pueden hacer cosas, o sea, ya verán, que les voy a gustar. Tírame lado, maestro, lado directo, lado número 2. Sí, sí, muchas gracias por todo. ¿Quién te está bien? Eh, ¿todos son de Ecuador? La mayoría, ¿orna? Ah, pues, yo de Ecuador se divide, creo que... No. La gente de la costa, la gente de la costa aquí? Sí, yo sé, todos son patrachos. Una bollita, la gente de la costa, la gente de la costa, una bollita. Vamos, y la otra parte que es bien popular, ¿cuál es? ¿Está la costa y está en la otra parte? Guayaquil. No, Guayaquil, ¿eh? La sierra, la gente de la sierra. ¿Pero qué es esa la gente llamada? ¿La gente de la costa o la gente de la sierra? Vamos, vamos, vamos. Una bolla, la gente de la costa. La gente de la sierra. Una bollita. ¿La bolla? Ah, porque no hay. Bueno, que viva la costa. ¡Puerto rico! ¡Oh, sí! ¡Oh, Puerto Rico! ¡Oh, no! Bien, 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 bien. ¡Puerto rico, bueno! Bueno, sí. ¡Como! ¡Puerto rico, bueno! ¡Ah! ¡Puerto rico! ¡Puerto rico, bueno! VIVELA VIVELA BABÁ, VIVELA CON GANAS Yo me la paso riendo, yo me la paso bailando Yo venga pa' produciendo, yo me lo invento curando Yo me la paso riendo, que lo pone en pie está grabando Yo me la paso volando por eso mismo que todo el mundo Pero gracias a Dios, gracias por darme a vos Y sé que no tengo mucho, pero así mismo la doy Yo sé que no soy un genio, pero ya tengo un genio Y ya, y ya, y ya, va de arriba, va de arriba Vive la vida, mamá, vive la concana 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 Hay una pena, sentimiento, aunque se canto que no Yo me canto conmigo, me voy a decir que no Se puede estar en mirar, en brinco, en brinco, en brinco Si tú le pones las ganas, en brinco, en brinco, en brinco Y tú le pones las ganas, en brinco, en brinco, en brinco Me repara la igreja, con lo que tú me soportes Si tú le pones las ganas, en brinco, en brinco, en brinco Seguro por culpa de los míos, porque una vida me lo odio Vive la vida, mamá, vive la concana 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 Vive la vida, mamá, vive la concana